Bienvenidos a Radical Fitness. 1, 2, 3 o 4 cabinas virtuales y en cada cabina una computadora con un televisor LED muy grande para generar la experiencia on demand. Imaginate que la gente llega a tu gimnasio y durante el día van a poder utilizar las diferentes cabinas. Algunas pueden tener bicicletas, podés hacer una cabina virtual con 3 o 4 bicicletas para generar clases todo el día solamente de indoor cycling. Y en otras cabinas tener todos los programas. Esta tendencia es mundial, comenzó en Europa y ahora está en todo el mundo creciendo mucho. La podés utilizar en tu gimnasio para ofrecer el sistema on demand y que la gente vaya a tu gimnasio para sentir esta experiencia y para poder aprovechar al máximo los beneficios de entrenar en cualquier momento del día.